Desde esta tarde y hasta el sábado se celebra Caóstica, el festival de cortos y videoclips más gamberro de Bilbao. Cumple su edición número 12 con récord de participación. Se han presentado más de 500 trabajos y 39 van a concurso. Caóstica es el certamen de cine gratuito, al aire libre, sin censuras y con un solo límite, la imaginación. No es publicidad, pero Caóstica se anuncia solo. El festival de cortos y videoclips más gamberro de Bilbao cumple 12 años. Se presenta como un certamen familiar, con cine fuera de los circuitos habituales, concebido como una fiesta gratuito y transgresor. Se han seleccionado 39 trabajos de entre más de 500. El lunes habrá proyección de los ganadores en el Paraninfo de la UPV. Ya está en Bilbao el festival del caos, del desorden ordenado y de la irreverencia sin censuras. Internet ha cambiado el mundo de manera radical, afectando directamente a cada aspecto de nuestras vidas. Por ejemplo, ha creado y enfriado nuevas relaciones. Ha hecho más fácil y a la vez más difícil la masturbación. Caóstica, la fiesta del cine más gamberro y transgresor se prepara para reventar taquillas sin que haya que pasar por eso, por la taquilla. Este festival de cortos y videoclips nació hace 12 años como idea disparatada de unos colegas. Que el cine sea una fiesta, que ver el cine desde un punto de vista un poco más desenfadado. Salir de los circuitos habituales, de las salas de cine. Cine gratis, al aire libre, sin límites, fresco. ¡Moder, bonitas piernas! ¿A qué hora abren? No es tan buena que te voy a comer hasta los mocos. No tengo pelo en la lengua porque tú no quieres. Te culito lo quería John Pompa para aparcar mi bicicleta. Madre mía. Yo lo definiría como un festival muy familiar en el que hay muy buen rollo y también con un toque bastante gamberro. De los más de 500 trabajos presentados se han elegido 39 y 4 secciones. La más gamberra, la bizarra. La que este año destaca, la de videoclips. Un despliegue de personalidad y de técnica sobre todo porque cada uno son de un padre y una madre. Pero son trabajos súper profesionales y con una identidad increíble. Caóstica ha ido cambiando al tiempo que han evolucionado sus trabajos. Ahora es un referente en la tarea imposible de hacer arte con presupuesto casi cero. Así que se explotan otras armas. El límite está en tu imaginación. Íñigo y Juan son parte del equipo que pone orden y concierto a este caos buscado. Desde el sofá de este salón miran lo que los demás podremos ver desde esta noche al aire libre.